Vamos con la información, ahí está, nos vamos hasta el Mercado Central porque se ha iniciado la campaña por el Día de la Madre. Muchos estamos pensando cuáles son los regalos que podemos dar. Sofía Gallegos tiene la información desde el Mercado Central. Te vemos Sofía, buenos días. Amigos, ¿cómo están? Muchos comerciantes y sobre todo aquí en el Mercado Central. Se espera recaudar en esta campaña por el Día de la Madre 600 millones de dólares. Y vean, aquí diversos puestos ya nos muestran el colorido, ¿no? Ahí está, de rojo, los corazones, las rosas para esas bellas mamitas que nos dieron la vida, que nos hacen suspirar porque las amamos sin duda alguna. A ver, preguntémosles a caballeros porque si bien es cierto, faltan todavía dos domingos exactos para celebrar el Día de nuestra mamita. Por supuesto también a ti, Cintia, que es mamá de familia. Cuéntanos qué novedades, ¿por qué? Porque yo te quiero dar un datazo. Así como se espera recaudar 600 millones de dólares, han llegado 150 contenedores al callao de productos importados. Y justamente aquí el caballero nos va a comentar. Así es, ¿qué tal? Buenos días. Gracias. Este año nos han llegado bastantes novedades en realidad para engreir a la mamita por su día. Y pueden pasar para que vean. Por supuesto, gracias. Estaba esperando que me invites. A ver, dime, ¿qué has encontrado? Por ejemplo, tenemos acá las tazas que vienen con billetera. ¡Qué bonito! Las florcitas que están hechas a base de jabón. ¡Ah, mira! Ajá. Y también tienes acá, por ejemplo, reloj, billetera, taza, su cucharita y su platito. Por ejemplo, los precios más o menos entre cuánto varían. ¿Cuál es lo más mínimo y lo que yo más puedo gastar? Por ejemplo, este set te cuesta 20 soles. ¿Qué? 20 soles, Cintia, mira, taza, tu cucharita, tu billetera y tu reloj. Pero no es de juguete, funciona el reloj. No, funciona, funciona el reloj. Y si les quiero regalar este, ¿no? A ver, todo color rojito. ¿Cuánto estáis? Este te cuesta 18 soles. 18, imagínate. ¿Pero me estás dando precio por mayor o por unidad? Precio por mayor y por unidad. Ah, mira, o sea que por mayor ya no me... Estamos en esta semana ya dando buenos precios. Ahora, estas tacitas, aprovechando que ya nos estamos con el cambio climatológico, queremos tomar un cafecito, algo caliente, ¿cuánto? Estas tazas te cuestan a 12 soles. Son tazas grandes que vienen con su cucharita y vienen con frases para la mamá, ¿no? Dedicadas a la mamita. ¡Qué bonito! Vamos por aquí, por favor. A ver, aquí, si hablamos de joyería, la bisutería, que les encanta, por supuesto, a nosotras las mujeres y sobre todo a las mamitas. Mira qué belleza este reloj bien finito. ¿Qué precio tiene? Esto te cuesta 30 soles. Viene un collar, un reloj, aretes y anillo. ¿Y cómo va la campaña? Cuéntanos, ¿cómo ves la venta ya a casi 15 días previo a lo que es el Día de la Madre? Sí, ¿para qué? La gente ya está viniendo a comprar sus regalos para la mamita, los colegios. ¿Cómo bien con la venta? Muy bien, gracias a Dios. ¿Sabe qué se espera recaudar en esta campaña por el Día de la Madre? 600 millones de dólares. ¿Sabes lo que significa? Uno, que reactivamos esta actividad económica tan importante, ¿no? Hablamos de los trabajos formales, de los que se han visto golpeados durante la pandemia. Mira, Cintia, a ver, nosotros que estamos bien fashion, nuestra mamá, por supuesto, también. Miren eso, lente, maravilloso. Tenemos un cat ice, su billetera, tenemos aquí, ¿no? Una especie de, un detallito de serpiente. ¿Cuál es el precio? 30 soles. Dios mío, qué barato. O sea, yo normalmente cuando ese lente nada más a unos 50 soles. Pero acá tiene billetera, reloj y lente. Muchísimas gracias, amigo, por recibirnos. Pero a las mamitas también les gusta, pues, su cartera. Mira, o no, Cintia, a nosotras nos encantan las carteras, estas carteritas de mano, cuando nos vamos también a un evento de gala. También, por supuesto, a las billeteras. Vamos a preguntarle aquí a la amiga, porque mira, cuántas personas ya están. Hola, ¿qué tal? ¿Para el uso personal o para mamita? Ah, se va, no le gusta la cámara. ¿Cómo estás, amiga? Cuéntanos, por favor, se acerca el Día de la Madre y te juro que yo ya le quiero comprar regalo a mi mamita. ¿Qué promociones hay? Tenemos promociones en morrales, carteras. Tenemos carteras de tres piezas, aparte de 79 soles. A ver, baratísimo, 79 soles. A ver, espúñanos, a ver, la cartera, ¿qué más viene? Me imagino que... Un sobrecito tipo de billetera. Así vienen, las tres piecitas, las puedes utilizar como morral. ¿Y están cómo? Con promoción, veía afuera con 60%, creo. A ver, Luchito, mire, su prensa anterior de 158 te queda en 79. Ah, 79 soles, pero qué barato. Y cuéntanos, ¿cómo va la venta? ¿Qué es lo que sale más? Está muy bien. Nos están saliendo los morrales, las carteras de tres piezas, así, este material. A ver, a ver. Este modelo también, también en igual. ¿Es una ampora? Ah, no es un Michael Kors, pero es un... Mierro. Ok, mierro, claro. Y miren, ese es otro tipo de material también muy de moda, ¿no? En la mojada, sí. En la mojada. Las mochilas ante la mojada, tienes así también de biocuero, todo este material son buenas y están en un buen precio. Bueno, pero invitemos, por supuesto, a la gente porque tenemos que reactivarnos, ¿no? Ustedes han visto afectados mucho tiempo por el tema de la pandemia y lo que se espera, lo comentaba con el compañero, es recaudar entre Mercado Central, Mesa Redonda y el Triángulo Grau, 600 millones de dólares en venta para esta campaña, que es un golazo. Claro, claro que sí. Los invitamos al Girón Andahuaylas 849 Innova Bags. Tenemos las mejores modelos de cartera. Muchísimas gracias. Y al paso, también encuentras otras cositas, como por ejemplo, los calzones para las mamitas, por ahí una que otra cosa, las lanitas. A muchas de nuestras mamitas que les encanta tejer. Veamos, veamos rápido. Uy, caray, hay que entender que acá hay un montón de gente, ¿no? A ver, ¿qué tenemos aquí? Si quieren su portalapto, también pueden comprarle a la mamita. Mira, pueden comprarle aquí estos bolsos. Uy, acá hay mucho realmente para poder llevarle regalo y encima, no hay pretexto, todo barato, amigos, regalo desde 15, 20 soles para robarle una sonrisa a nuestra mamá. Ojo, que el Día de la Madre no se celebra solo el segundo domingo del mes de mayo, sino todos los días. Pero ese día, más que nunca, por supuesto, ¿no, compañeros? Perfecto. Sofía, nos has dado esas opciones maravillosas que además venían completo, ¿no? Te traía la billetera, te traía además la tacita. Sofía, ¿tú cuál has elegido para tu mamita? ¿No nos contaste? Bueno, en primer lugar, yo a mi mamá le voy a hacer una rica parrilla. Ah, perfecto. A mí a ella le encanta. Y sí, es verdad, ella quiere un bolso, quiere un bolso, es lo que me dice. Así que yo pienso que le voy a comprar un bolso que está baratísimo, imagínate, 60 soles. Y vienen tres cosas, billetera, viene un pequeño bolso y su cartera. Perfecto. Ahí tienes el combo perfecto para nuestra querida Marjorie More, también hay que traerle su regalito a nuestra productora Marjorita. ¿Sí o no? Gracias, Sofía, por las opciones que nos has dado a conocer. Y nosotros ahora tenemos que dejar a Sofía en el mercado central porque vamos a...